En el principio. Historia de la Biblia. De maldad, más, también soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas quiso que guiaran sus pasos. Eran un rebaño sin dirección. Y recibieron de él. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Tierra de tu misión, tierra de tu misión. De Abraham nació Isaac. Y de Isaac nació Jacob. Jacob tuvo doce hijos. Cuando murió Isaac, sus hijos Jacob y Esaú tomaron los restos de su padre y los sepultaron en la gruta en la que estaba enterrado Abraham. Después, Jacob llevó a sus doce hijos a la tierra de Cana. Jacob amaba particularmente a su hijo José. Veía en él un candor y una inocencia que no tenía ninguno de sus otros hijos. Pero los demás no podían comprender este sentimiento y estaban celosos. No, el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué te pasa? ¿Con qué soñabas? No sabes. He visto el sol, la luna y las estrellas. El señor a veces habla a través de los sueños. Ahora José continúa durmiendo. Pío, 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 es hora de cenar. Hay hambre, ¿eh? ¡José! Benjamín, ¿le das tú de comer? ¿No me picará? Nunca lo hace. Prueba. Pon las manos así. Me hace muchas cosquillas. ¡José! Ya voy. ¡Qué bien! ¡Una túnica nueva! ¡Es estupenda! ¡Oh, qué túnica tan hermosa me ha regalado, padre! Basta poca cosa para hacerle feliz. ¿Poca cosa? Le has dado el mejor asno, la mejor bolsa de piel y ahora además la mejor túnica. ¿Por qué le das más a él que al resto de los hijos? No deseo darle más a él que a mis otros once hijos. Pero él es un alma pura e inocente. Además, los otros son ya todos adultos. Por eso le prefiero a él. Haré por ti cualquier cosa que me pidas. Te lo prometo. Bueno. Desde que tus hermanas se fueron a Siquén hace un mes, no he vuelto a tener noticias de ellos. Entonces iré a verlos. Ya no soy un niño, padre. No, claro que no. Bien. Prepárate y vete. Sé prudente, hijo. Estate tranquilo. Todo irá bien. ¡Hasta la vuelta! ¡José! ¡Llévame contigo! Benjamín, sé buen chico y quédate aquí. No. Yo también quiero ir. No llores, Benjamín. Pronto regresaré y ya verás. ¿De verdad? ¿Volverás pronto, José? Desde luego, pequeñín. No voy tan lejos. Adiós. No. 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 Así que nuestro padre te ha mandado a ver cómo estamos El viaje habrá sido muy fatigoso para ti No, creo que vuestra vida aquí es mucho más fatigosa Tienes una bella túnica, muchacho Ninguno de nosotros ha tenido una como esa Y mira, es nueva, nueva Debe de haber sido un regalo de nuestro padre Siempre ha sido la alegría de sus ojos ¿Por qué te ha preferido a ti antes que a todos nosotros desde que naciste? ¿Sabéis que he tenido otro sueño? ¿Qué clase de sueño has tenido esta vez? Eran doce gavillas de grano Todos nosotros estábamos en el campo plantando las gavillas Y de repente mi gavilla se alzó y se puso derecha Y las vuestras formaban un círculo en torno a la mía y se inclinaban ¿Dices que nuestras gavillas se inclinaban ante la tuya? Sí, pero he soñado otra cosa muy extraña Escuchar, en uno de estos sueños he visto al sol, a la luna y a once estrellas que se inclinaban ante mí Era muy extraño En este caso, el sol es el padre Y la luna la madre ¿Y las once estrellas somos nosotros, sus hermanos? ¿Y nuestras once gavillas se inclinaban ante la tuya como ante un rey? ¿Es así? Escucha, José Sí, Simeón También yo Hace cierto tiempo tuve un sueño ¿De veras? ¿Qué soñaste? Una tempestad furiosa venía del desierto Y se llevaba nuestras tiendas Nuestras ovejas y camellos Todas las cosas Eso significa que tú deseas todas las cosas para ti Las ovejas, los camellos y todo lo que nos pertenece ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso de mí? Estoy agotado, tengo tanto sueño Buenas noches Él está convencido de ser el favorito de nuestro padre Es demasiado Es solo un mocoso que cree ser un rey Y nosotros sus esclavos Incluso debe creer que hasta nuestro padre y nuestra madre Deben inclinarse ante él Solo faltaba eso La herencia de la tribu será toda para él Así va a terminar ¡Librémonos de él! Valor, Simeón No, no puedo No se dará cuenta de nada Si es lo que piensas ¿Por qué no lo haces tú? No, con un cuchillo no ¿Ves? No es cosa nada sencilla Razona, Simeón Si le hacemos un corte muy pequeño en su túnica Se creerán que se ha matado No, hermanos No le matemos No debemos derramar su sangre Arrojémosle dentro del pozo Sí Así no usaremos el cuchillo Verteremos sangre animal sobre su túnica Y pensarán que lo ha devorado una fiera Bien Entonces hagámoslo ahora mismo ¿Qué pasa? Nada ¿Qué estáis haciendo? Bajadme al suelo Ayuda Dejadme salir Os lo ruego Tengo miedo ¿Qué sucede? Está llegando una caravana ¿Por qué dejarle morir? Vendámosle a esos Ismaelitas Nos quedaremos con sus cosas y no haremos mal Después de todo es nuestro hermano No es una idea tan mala ¿Habéis visto? Nos hemos librado de él Y encima hemos cobrado Eso es un buen negocio Tú lo has dicho No puedo creer que mis hermanos me hayan hecho una cosa así Y que hayan intentado matarlo Muchacho Deja ya de lamentarte Ahora debes ocuparte de los cabellos Después podrás venir a comer Gracias señor Mi señor Tú me has salvado la vida Espero convertirme en un buen servidor tuyo ¡Suscríbete! 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 ¡José! 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 Miren señores, tengo la mejor miel de la tierra Fruta, fruta fresca La mejor fruta de Egipto Tenemos ovejas y carneros Los más duros y resistentes del desierto Vendo oro Jollas y brazaletes de todo tipo ¿Cuánto cuesta esa bailarina? Ocho monedas de oro Ese es el palacio del poderosísimo faraón ¡Fuera! ¡Fuera! Mira Asnos gigantes Esos son caballos No asnos Caballos Pues son hermosísimos Ese hombre es el capitán de la guardia de palacio No debemos obstaculizarle el paso Nunca he visto un pájaro tan extraño como ese ¿Por cuánto me lo vendes? A decir verdad El pájaro pertenece a este muchacho Nunca se ha separado de él ¿De verdad? Pues vende mal pájaro ya el muchacho ¿Me oyes? ¿Cómo te llamas, chico? José, señor José, desde este momento eres el guardián de estos animales Ve Mi hija está enferma, muchacho Hace un mes que no se levanta del lecho Hace tres días soñó con un pájaro azul Lo ha pedido tanto Pero nadie había visto un animal así No sabíamos ni si existía ¿Un pájaro azul? Llevaba mucho tiempo deseando encontrar uno para llevárselo antes de que muera No Estoy seguro de que tu hija sanará ¿Eh? ¿Qué puedes saber tú? Solo eres un esclavo Lo ha pedido tanto Dicca Ah, ha venido. Yona. Yona. Tras haber vaticinado la sanación de la hija de Putifar, José permaneció en casa del capitán de la guardia de Palacio. Transcurrieron así diez años. ¡Echaza a estos charlatanes fuera de aquí antes de que los haga arrestar, Putifar! He oído decir que en Palacio hay quien sabe interpretar el significado de los sueños. Sí, mi señor. Un esclavo llamado José. Condúcelo a mi presencia. Ponte de pie, pero no alces demasiado el rostro al mirar al faraón. José, últimamente he tenido dos sueños con frecuencia, pero nadie sabe decirme lo que significan. Si tú sabes interpretarlos, yo te recompensaré generosamente. Escucha, José. Te los contaré. Veo la superficie del Nilo. De repente emergen del agua siete vacas gordas y lustrosas y comienzan a pastar tranquilamente. Después, surgieron del agua siete vacas flacas y enfermas. Las siete vacas flacas y enfermas se aproximaron a las vacas gordas y se las comieron. También tengo otro sueño. Siete espigas de grano grande y lozano crecían sobre una única y gran planta. Después, siete espigas de grano pobre y seco, traídas por el viento del este, comenzaron a crecer y se comieron las espigas del grano maduro. José, ¿puedes decirme qué significan estos sueños? Son un mensaje del Dios del cielo y de la tierra, el Dios verdadero. Debido a los ídolos de piedra que adoráis, Él te ha manifestado su voluntad. ¿Estás hablando de un Dios más grande que los dioses de Egipto? Los dioses de Egipto no son otra cosa que estatuas de piedra, de bronce o de oro. Mas mi Dios es el Dios verdadero, creador y señor de todas las cosas. Pequeño esclavo imprudente, ¿cómo te atreves a hablar así de nuestros dioses? Estoy atormentado por mis sueños. Deseo comprender su significado. Pero, dime lo que piensas, José. Las siete vacas gordas y las siete lustrosas espigas de grano predicen prosperidad por siete años. Bien, siete años de abundancia. Pero, las siete vacas flacas y las siete espigas de grano seco significan que le seguirán otros siete años de escasez. Escasez y hambre por siete años. Esta es una nación potente, mas una repentina escasez. Podría destruirla, señor. ¿Qué dices? ¿Destruir a nuestra nación? Ese esclavo usa palabras ofensivas. José, ¿pero qué dices? Egipto no puede hundirse. Y tampoco nuestro faraón. ¿Cómo osas hablar así, José? José, el faraón de Egipto cree en tu palabra. Yo amo a mi pueblo y como guía suyo debo protegerlo. No puedo poner en peligro su porvenir. Permanece a la espera de mi decreto. Hay noticias. ¿Cuál es el decreto del faraón? José. Sí, señor. El faraón ha esperado a que los dioses de Egipto se pronunciasen, mas no ha habido respuesta. Así que él ha decidido creer en tu dios. El faraón te nombra jefe responsable de los graneros del reino. De pobre esclavo hebreo a responsable de todos los graneros de Egipto, has hecho carrera. Pero que no se te suba a la cabeza. Si traicionas la fidelidad al faraón o si tu profecía resultase falsa, serás responsable. Y no podrás contar con mi ayuda. A partir de ahora, solo podrás contar contigo mismo. Egipto está ahora en tus manos. El faraón o si tu profecía. Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, el libro del Génesis, capítulos 37, 39 y 41. Para saber más... La vida de José, una aventura fascinante que la Biblia ha contado utilizando el lenguaje de la historia y la leyenda. Una historia que sucedió probablemente entre los años 1700 y 1600 antes del nacimiento de Jesús. Durante muchos siglos, los hebreos se reunían en torno al fuego del Biblac y los niños hebreos soñaban con un Egipto lejano y fabuloso, como le sucedió al joven José, habituado a la pobreza del desierto. En aquel tiempo el reino egipcio tenía ya dos mil años, pero aún se encontraba en pleno esplendor. Durante casi mil años, las imponentes moles de las pirámides y el enigmático coloso de la Esfinge se habían alzado desafiantes sobre la arena del desierto egipcio, mientras en el resto del mundo el hombre sólo alcanzaba a construir casas de piedra o ladrillo. ¿Pero por qué se convirtió Egipto en un país tan rico e importante? ¿Qué tenía que le hiciera superior a otros pueblos? Probablemente que se hallaba en las orillas de un gran río, el Nilo. El Nilo transcurre sobre 6.671 larguísimos kilómetros a través del reseco desierto del Sáhara, antes de desembocar en el mar, en el Mediterráneo. Los últimos mil kilómetros lo recorre entre valles de rocas y arena. Después, a 170 kilómetros de la desembocadura, se dividen dos ramales que forman un gigantesco triángulo, el delta. Se llama así porque a los antiguos le recordaba la forma de la mayúscula de la letra del alfabeto griego D, que se escribe de este modo. La región egipcia es muy curiosa, es muy estrecha. Tiene miles de kilómetros de longitud y apenas 20 de anchura. Libre de la aridez del desierto, está fecundada todo el año por las inundaciones del Nilo, el cual transporta una cantidad incalculable de fango muy fértil. El Nilo. Con el paso de los siglos, los habitantes de este territorio desértico lograron obtener una parte cultivable, cerca de la que era fértil por naturaleza en el delta, que tenía 34.000 kilómetros cuadrados, donde producían principalmente fermentos para el pan, trigo y cebada, de la cual se obtenía la cerveza, que era la bebida nacional. Cebollas, ajos, lechugas, dátiles y forraje para los animales. ¿Cómo sabemos todo esto? Los antiguos egipcios nos han dejado numerosos testimonios de su vida cotidiana. Objetos, costumbres, liturgias, actividades agrícolas como el cultivo de los cereales, con todas las fases de la siembra, de la recogida y de la trilla. La vendimia, la pesca, la caza. Un mundo rico y laborioso, en el que ciertamente la vida era más fácil que en otros. Se vivía bien en Egipto. La vida era suficientemente tranquila. Viviendo cerca de la protección del desierto, los egipcios no necesitaban ciudades fortificadas y durante muchos siglos tampoco precisaron de un ejército regular. Desde el año 3100 a.C. el egipcio fue un reino en plena expansión bajo el control de un soberano que a partir de la dinastía decimoctava, casi 1500 años antes del nacimiento de Jesús, sería llamado faraón. Una curiosidad. La palabra deriva del término egipcio PR, que los hebreos pronunciaban par-o, y que significa literalmente casa grande. Esto es palacio, el lugar donde residía el soberano. Para ejercitar su poder, el faraón era asistido por los dignatarios y hombres sabios de que se servía para interpretar sus sueños. José fue uno de ellos. Entre todos los hombres, eligió a los pobres desesperados que creían en nuestro Señor. ¡Había vientos de maldad, mas también soplaba fresca brisa! Sus palabras tan sagradas quiso, que guiaran sus pasos, eran un rebaño sin dirección. Y recibieron de él, finalmente, la tierra de tu misión, la tierra de tu misión.